Y ya estamos con Alfredo Conrad en Benavides para ver el duelo entre Newman y el San Isidro Club que paradójicamente en esta cuarta fecha de la Copa DirecTV buscaba su primer éxito y en un día lluvioso no le iba a ser fácil la tarea al Cardenal Ya dispone de esta pelota Lucas Alcácer que jugó como 9, Méndez fue la apertura Gastón Arias, el fullback es el que tira, habilitación para que Joaquín Ibáñez consiga apoyar para el San Isidro Club en 15 minutos de manos llega el trail sync Importante el cambio en la pareja de medios, la oportunidad de verlo a Santiago Méndez ubicado como apertura y Alcácer en su puesto habitual de medios crán Bolini que apuraba la acción, intentaba jugar 10 metros más, no había distancia Y así, ahora que comienza a aparecer en escena el goleador que tiene el conjunto de Newman Hablamos de Gutiérrez Tahuada que desde esa posición no iba a fallar más allá de que la cancha estaba complicada y de que llovió a lo largo de todo el partido en Benavides Muy buen envío de Scooby Gutiérrez Tahuada, penal ahora otra vez en favor de Newman, infracción en Ellis Crown Recordemos tiene un muy buen pack, Newman complicando en esta situación en el SIC y Gutiérrez Tahuada se cobra la infracción y marca 3, 6 a 5, así se van a ir al descanso, ya estamos en el complemento Algunas infracciones cometidas en este caso por empujar en la hilera, le marcaba el árbitro Y Scooby Gutiérrez Tahuada marcaba 3 más Un partido que se movió a ritmo del fullback de Newman, convirtiendo los penales Y el SIC que se dedicó a defender y lo hizo en muy buena forma, le propuso una verdadera batalla sobre todo por el lado de los delanteros Pelota recuperada por el SIC, es no con, lo buscaba Alcácer Ya corta el árbitro, bancando un tackle fortísimo Alberto Poroli La primera línea de Newman, pide palos El SIC y le da Santiago Méndez para despertar el bien Santi de afuera Y para dejar el club de Bulón solamente un punto por debajo de Newman Tiempo cumplido, el SIC perdía por la mínima y en su campo estaba obligado a jugar Perfecto como pasaba de la vega en ese rack La pelota recuperada por Marcelo Brandi Y en la continuidad iba a aparecer el mendocino Alberto Poroli El oso rompiendo tackles y profundizando este avance Presentando bien la pelota, perfecto, allí lo de Bolini Y Gutiérrez Tahuada con cancha para correr En la última acción del juego, definiendo la cuestión y apoyando El try que le permitía a Newman sumar una nueva victoria Gran lectura de Bolini El try de Gutiérrez Tahuada que después busca y suma esta conversión Gran partido del Bordeaux Perfecto lo de Gutiérrez Tahuada, goleador Y autor de los 16 puntos en el éxito de Newman El try de Gutiérrez Tahuada, goleador El try de Gutiérrez Tahuada, goleador